Desde la cabina principal del Estadio El Cóndor de La Vega, conocemos los titulares, sí señor, el equipo local, el equipo que dirige Eduard Acevedo, así salen ellos, damasó. Los árbitros del partido, Adonis Carrasco, Walter Seed, Miguel Ángel Vásquez y el cuarto oficial, el señor César Tejeda, ya hablamos de La Vega, nos fuimos con el otro equipo, el once de Jarabacoa, así sale el equipo de Wilkinson San Luis. Un mensaje para todas las fanaticadas. Diciendo no al racismo. Arrancó el partido, damasó. Vamos a darle, vamos a darle. Atención con Correa, pelota filtrada para Porki, está Porki, 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 Porki. Severino, pelota de atrás, la tiene Alegría, tuvo el empate Jarabacoa, atención con la que se pierde Porki Derbidor, se salva el equipo de La Vega, le hace la heroica, le cerraba, le achucaba a Severino. Buena intervención del arquero vegano, esto sigue 0 por 0. Saavedra, por derecha juega Reiving, tocando ahora para Jiménez. Buena pelota para Harold, está habilitado Harold, vamos a ver, Harold, aquí pisa área, Harold, Harold, el centro de Harold, toma. Gol, la vega. Felicita y aplaude algunas intervenciones de sus dirigidos. Buen movimiento de Alegría, el disparo de Alegría, toma. Gol, el Jarabacoa. Excelente movimiento de Jairo Alegría, que la controla de pecho, la baja, la perfila, le pega de pierna a derecha. Enviando esa pelota al fondo de las mallas, el colombiano Jairo Alegría hizo el primero. Este partido está 1 a 1, damos dos. Gómez, lucha Salinas, final del primer tiempo, de esta forma finaliza la primera mitad, empate a 1 en el Cóndor. Todo listo desde el estadio, el Cóndor de la Vega, rueda la pelota. En este precioso escenario ya arrancó el segundo tiempo, los segundos 45 minutos. Hoy con los comentarios de Damaso García. En el terreno Esteban Zamuria, la narración de un servidor abelino cuadra. Vendido por Melo, toca atrás, descargando con Jiménez. Niño, otra vez para el R1. Fabricio Moreno, el centro de Moreno, cuidado con Mauro Gómez. ¡Toma! ¡Gol! ¡La Vega! Toda pelota que cae en la testa de Mauro Gómez, siempre va dentro de los tres palos. Esta vez al fondo de la Jaya, lo hizo el argentino, lo hizo el goleador, lo hizo Mauro Gómez. Uno para Jarabacoa, dos para la Vega. Sigue Alegría, juega con Porky, hasta el último minuto, luchando Jarabacoa. Toca atrás, Frandi, la tiene Frandi. Y la tuvo Frandi Mateo, final. Final del partido, victoria y clasificación para Atlético Vega Real. Histórica clasificación por primera vez en la historia de este club. Los veganos van a jugar la gran final de nuestra Liga Dominicana de Fútbol.